Paleta Tienes que poner la paleta Si Mio Es un balco Si ¿Quién te regaló esta? ¿Quién te regaló la cachucha? ¿Quién te la regaló? ¿Quién te la regaló? No, yo te la regalé ¿Quién te la regaló? ¿Quién te la regaló? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? No, no, eres más viejo ¿Verdad? Dice que es locura ¿Que es locura? 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 ¿Que es locura?